Ya Miami tiene Happy Wine y en plena calle 8 del Southwest y la 57 avenida. Es el lugar de moda para los amantes del buen vino. Un ambiente acogedor y bohemio, lleno de bellísimas chicas que suelen reunirse aquí todos los días, junto a empresarios y ejecutivos quienes vienen buscando un merecedor relax después de una fuerte y expresante jornada de trabajo. Y en un lugar decente y con clase. Ofrecemos tapas y diversos platos para acompañar a una exquisita botella de vino y a precios del lunch. Venga, encuentre aquí su rinconcito y hágalo su preferido. Menciona al entrar que vio el anuncio en Channel One Miami y le obsequiarán un entremez gratis. Aquí lo esperamos, la crema y nata de todo Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!